Creo en un Dios que no quiere verme así. Mientras en varios países latinoamericanos la delincuencia se ha disparado y la gente sale a protestar en contra de sus gobiernos, desde Colombia la lucha de Marta Sepúlveda para dejar de vivir no ha parado. Aquí te cuento todos los detalles. Marta Sepúlveda de 51 años el pasado 10 de octubre iba a convertirse en la primera mujer de su país en recibir la eutanasia sin ser paciente terminal. Pero el Instituto Colombiano del Dolor, la clínica privada que la atendía, anunció la suspensión del procedimiento 36 horas antes de que ocurriera. El caso generó un amplio debate nacional sobre el derecho a optar por la muerte asistida. Incluso involucró a políticos y autoridades judiciales. Obviamente, como era de esperarse, se sumaron voces de la Iglesia Católica en la que pedían a Marta considerar su decisión. Aún sabiendo que la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad incurable que padece desde 2018, ha convertido su vida en un tormento. Marta, efectivamente tu enfermedad no tiene por qué ser terminal. Entonces, ¿era necesario que la Iglesia se involucre? No lo sabemos, pero ahora parece que a Marta por fin se le cumplirá lo que anhelaba. Pues aunque 18 días después de la fecha que ella había elegido para dejar de vivir y tras la cancelación que se convirtió en un debate con voces a favor y en contra en una decisión personal, un juez ha ordenado que se le realice la eutanasia. El fallo también obliga a que en las próximas 48 horas la clínica coordine junto a la paciente la fecha y la hora para reanudar el procedimiento. Con esta sentencia, el juez reconoció también que le corresponde a cada persona juzgar y definir qué tipo de sufrimiento considera incompatible con su idea de dignidad. Y no son los médicos, la opinión pública, mucho menos la Iglesia, los que determinan quién sufre más o menos. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero se convirtió en ley en 2015 y desde entonces se han realizado 157 procedimientos. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal, considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera clara, informada, completa y precisa. Además, la ayuda para dejar de vivir debe prestarla a un profesional de la medicina, con la autorización de un comité científico interdisciplinario. Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si éste va en contra de sus creencias personales. Aquí es sí, pero no. Por eso la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por causa de una lesión o una enfermedad incurable. Y el de Marta Sepúlveda, una vez más, podría ser el primer caso en que se autoriza una eutanasia en una paciente que no tiene una enfermedad terminal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la eutanasia debe ser legal en todos los países? ¿Estás a favor o en contra? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.